¡Suscríbete al canal! Con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar es Rooms2Go.pr Ya lo sabes, entra ahora mismo a Rooms2Go.pr y conoce la tienda virtual de Rooms2Go. Bueno, señoras y señores, esto volvió a agrandar el premio. Hoy nos vamos, J.D. nos vamos hoy por mil dólares. Y los dos participantes que van a jugar con nosotros lo es Emiliano de Río Piedras y Roxana de Vegabaja. Buenas noches. Buenas noches. Emiliano, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Alex? ¿Ustedes viven en Río Piedras? Sí, en Río Piedras. Muy bien. Cerca de la estación experimental. ¿Vives ahí con... ¿Quién vives ahí? Con mi esposa, solamente. ¿Y dónde está tu esposa? Cocinando. ¿Y qué está cocinando? ¿Qué hay hoy para comer? Ah, bueno, ella me dijo que había arroz blanco, cebollado, amarillo y una raíta de aguacate. ¡Ah, María! ¡Ah, María! Somos 60 aquí. ¿Quién vio en location? ¿Quién vio en location? Mira, Emiliano, de Río Piedras aquí a Telemundo, son un pasito, estamos aquí a ocho minutos, qué sé yo. Envíanos el pin para que tú veas que vamos a llegar ahí rápido. Con la parranda que hicimos el viernes. Chacho, bueno, y tengo en la otra línea a Roxana. Roxana, buenas noches. Buenas noches. Roxana, ¿de qué pueblo eres? Vega Baja. De Vega Baja. Y preséntame a tu pareja. Sí, a mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, brother? ¿Cómo te llama? Juan, Juan, Juan. Juan. Bueno, mis amigos, estamos preparados para jugar. Comienzo con Emiliano. Emiliano, yo tengo unos ciertos y falsos. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. La llave que abre el cofre por los mil dólares está ahí. Emiliano, son buenísimos mil pesos. Emiliano, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso, Emiliano? Ok. Le toca, Emiliano. Maunabo. Muy bien. Maunabo es conocido como la ciudad de los huelleros. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Ah? Maunabo es conocido como la ciudad de los huelleros. ¿Cierto o falso? Hola, mira. Mira el teléfono. Falso. No, es cierto. Es cierto. Los huelleros de Maunabo. Bueno, voy con Roxana. Roxana. Ajá. Cierto o falso. Arecibo es uno de los pueblos más antiguos de América. ¿Cierto o falso? Es falso. No, es cierto. No, voy con mi amigo Emiliano. Emiliano. Ya, rayos. Emiliano y Roxana, no nos ha ido bien en los ciertos y falsos. No, no. Pero yo lo que voy a hacer es con ustedes, me voy a olvidar de los ciertos y falsos. Guárdala. Y entonces yo voy a sacar la llave número 3, Emiliano y Roxana. Esta llave no es. Es más, la llave número 20 no es. Esta no es. O no. Y la 9 está fea. Tampoco es, Emiliano y Roxana. Hay mil dólares. Hay mil. Ajá. Emiliano, la llave que es está ahí. El productor me está mirando, me está mirando mal, Emiliano. Oye, hay mil dólares. Dime un número. El número 5. El número 5. Por mil dólares. Ay, Dios mío. La 5 para Emiliano. Vamos a abrir el carro por los mil pesos. Mil dólares envueltos. Mil dólares, mil dólares, mil dólares. Ay, Dios mío. Y, y, y. No. No. Emiliano. Roxana, la misma oportunidad para ti, mi amor. Un número. La 6. ¿La qué? La 6. La 6. La 6. Mil pesos, Jadie. Mil dólares. Mil dólares. Vamos por las 6, por mi amiga Roxana. Mil dólares en juego. Ay, se van. Y, se van. Y, 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 y. No. No es la 6. ¿Cuál era? ¿Cuál era su deli? La 16. Era la 16. Muchachos, gracias por haber participado. Eso significa que el miércoles hay mil 200 dólares. Mira, era la 16. Wow. Gracias por haber participado, muchachos. Muchas gracias. ¿Qué pasó, productor? Ah, hoy. Vamos a decir quién se... Hoy, el jueves, ¿quiénes cantan? ¿Quiénes cantan? ¿De producción o de los talentos? Antes que lo abraza. ¿Sabes que todo el mundo me estoy diciendo? Nadie sabe. Yo no lo sabía. Ok. Los que van en la competencia de canto, de producción, de los talentos. Vamos a ver quién es. Oye, Feli, era corista. El primer participante lo es... ¡Josian! ¡Josian de producción! ¡Josian! ¡Josian de producción! Está arriba, está arriba. Para que la gente, el que no lo conoce, es Little, que Alexandra nombra cada rato. Está ahí arriba con Quique. Líder de Tatín. Líder de Tatín. O sea. Ok. La segunda participante es Femina. Y es... ¡Stefani! ¡Oh! ¡Stefani! ¡Eso! ¡Stefani! Muy bien. Y el tercer participante lo es... ¡El Jadie! ¡Eso! ¡El Jadie! ¡Eso es trampa! Así que este jueves, un mano a mano, el Jadie va a estar con nosotros. ¡Eso es trampa, gente! ¡El Jadie! Mira, Feli canta. Feli es de los... Era corista de Eddie Romero. Y no sabemos qué vamos a cantar todavía. Tranquilo, tranquilo. Lo vas a saber el jueves. Así que tú lo sabías, Estefani. Ahí está un problema. Estefani no canta. Ahí suben los ratings. Bueno, vamos a comenzar. Vamos para el próximo juego. Y tengo 200 dólares de gracias a DirecTV. Mira, mi gente, en este momento que vivimos, es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento. Con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Bien rapidito, sí. En tan solo 48 horas. Llama ahora mismo para información. 787-620-5220. Así mismo, Alex, para más información, llama ya, 787-620-5220 o visita garantiadirectv.com, garantiadirectv.com. Y aprovechen y pregunten ahora mismo por la oferta de HBO por 12 meses, que esto es por tiempo limitado. Dale, entra ahora. Bueno, vamos a jugar. Señoras y señores, tengo a Eliezer y familia que tiene a Julissa, Julianis y Dylan en la casa. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches. Buenas noches. Mira, qué familia más hermosa, Eliezer. Dios los bendiga, mano. Gracias. ¿De qué pueblo son? Mira, mira, mira. ¿De qué pueblo son, Eliezer? Que no tengo para escuchar. De Sábana Grande. De Sábana Grande. Ah, de Sábana Grande, del pueblo de Sábana Grande. Chicos. Pesadero. Muy bien. Mira, Eliezer y familia. Yo tengo, yo necesito que ustedes me adivinen el título, yo necesito que ustedes me adivinen el título de una película que ese gran mimo, experto. ¿Mimo? Un mimo, un mimo, un mimo bebé. Mira, ese gran mimo que está ahí. Él va a hacer unos gestos, va a hacer un mimo. Y a base a eso, ustedes me van a decir cómo se llama la película. ¿Está bien? Ok. Primer gesto, vamos a ver. Finito. Tres, dos, uno. Ahí está la mímica. ¿Cómo? Otra vez, otra vez, Finito. Qué actorazo. ¿Cómo se llama la película? Está corriendo. Por 200 pesos. ¿Qué? Ah, y explota. Algo explota. Algo explota. ¿Qué? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo se llama la película, Eliezer? ¿Saben? No. Pues te voy a dar una pista. Eran 200 pesos y esta pista te la voy a vender en 40. Sería por 160. ¿Cuánto, en cuánto, en cuánto? 160. No. Mira, mira, dijeron que no. Espérate, espérate. La nena. La nena dijo que no, Alex. ¿Por cuánto, bebé, dime? Este, por cinco pesos. ¿Cinco pesos? ¿Pero qué es esto? Aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana conmigo. Alex, hay unas reglas que hay que seguir. O sea, ¿cómo? Vamos por cinco pesos. Vamos por 195. Bien, vamos a hacer la casa de la nena. Muy bien, muy bien. Mi amor, esta es una pista. Atención. El título de la película, en inglés, está compuesto por dos palabras. Un artículo y una preposición. Finito, dale otra vez. Actuación, finito, actuación. Vamos. Esa mímica, vamos. ¿Qué nada? Está huyendo, está huyendo de algo. Está huyendo de algo ahí. Explota. Algo que explota. Cuidado, cuidado, cuidado. Algo que explota. Es como... No te lo sabes, mi amor. No. Finito está flojo. Finito está flojo. Pistado, pistado por 40 pesos. Pistado por 40 pesos. ¿Está bien por 40 pesos? No. Gritó, gritó. ¿Y por cuánto, bebé? ¿Cuánto? Por dos pesos. ¡Dos pesos! ¡Dos pesos! ¡Dos negociantes! Dale, vamos, vamos. ¿Serían entonces? Siete, siete. Noventa y tres, noventa y tres. Ciento noventa y tres pesos. Ciento noventa y tres. Luis, allá arriba el sonidista. Escuchen bien allá, en Sabana Grande. Tírame el efecto del sonido de la película. Ya yo sé. Está fácil. ¡Uy! ¡Uy! Es un sonido como si se acabara algo. Como si se acabara algo. El fin del mundo. ¿El fin del mundo? Como una guerra, una pelea, una guerra, algo. Sí, algo así. ¿Como algo así? A ver. ¿Era en inglés o en español? Te voy a dar otra pista, te voy a dar otra pista. ¿Por cuánto te vendo la pista, nena? ¿Por cuánto te vendo la pista? ¡Por un peso! ¡Por un peso! ¡Pero! Vamos por un peso. Ciento noventa y dos hay. Ciento noventa y dos. Es una película de ciencia ficción, acción y el título al revés es... Atrévete, Alex. Vamos, atrévete. Voy a ti. ¡Z-R-O-E-T-F-O-R-O! ¡Hasta fácil! ¡Z-R-O-E-T-F-O-R-O-R-O! Andrés. ¡Z-R-O-O-R-O-I-T-F-O-R-O-R-O-O-R-O! Es como una guerra. Es en inglés, ¿verdad? Sí, en inglés. Yo creo que ellos no ven película. Otra pista, otra pista, otra pista. Nena, ¿cuánto me vas a dar por la otra pista? ¿Cuánto? Este... Este... Un extra mes. ¿Un qué? Un peso otra vez. Otro peso. Ay, Dios mío, dale. Esta película nos enseña a luchar para sobrevivir y salvar a nuestros seres queridos. Ponme el audio, Luis, ponme el audio. ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Cuidado, finito, cuidado! ¡Interactúa, finito, interactúa! ¿Está igual? ¿Es qué? No, no es tal cual. ¿Qué? ¡Está igual! Con Tom Cruise. Última pista, mi amor. Nena, ¿cuánto me vas a dar por la última pista, bebé? Esa te cuesta 60 dólares. Dos pesos. Dos pesos, está bien. 189. La pista es Eliezer y familia. Alienígenas en la Tierra. Está fácil. Vamos a Alien versus Alien. Alien, la de versus... ¿Cómo es? ¡Ay! La Alien. Estamos claros que no ven película, avíte. ¡Es una guerra! ¡Es una guerra! Predator. Predator versus Alien. ¡Ay! ¡Mucha! ¿Cuál? Alien versus Predator. ¿Qué? ¿Cuál? Misión imposible. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, finito! ¡Mira, finito! ¡Mira, finito! ¡Mira, te la voy a decir por 10 pesos, dale! Y se llevan 10 pesos. ¡Bebé! ¡Mira, finito! ¡Bebé, escúchame! Voy a hablar con la nena del pejuelo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Julianis. ¡Julianis! ¡Julianis, escúchame! ¡Julianis, tú solita! Si tú me contestas esto, ya en el juego acá, no nos fue bien. Si tú me contestas esto, te voy a regalar 100 pesos a ti. ¿Está bien? Es para ti. ¿Está bien? ¿Cuánto es? ¡Eres serio! ¿Cuánto es? Dos más tres. Cinco, cinco. ¡Se llevaste 100 pesos! ¡100 pesos! ¡Delí 100 pesos! La película era, mira, la guerra de los mundos. Mira, esta era la película. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. ¡Abre, me advierte! ¡Llevaste 100 pesos, mi amor! Dios te bendiga, nos vemos. ¡Una pausa! ¡Venimos rápido! ¡Venimos rápido! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Lo podíamos decir!